Mi amor, preciosa, ¿cuánto cuestan tus productos, mi amor? 120, ¿cuántos tienes? 9 ¿Cuántos haría? 300 ¿300? Toma, mi amorcito, eso es para ti, mi amor, quédate con el vuelto, mi amor, quédate con tus productos, te amo, mi amor Muchas gracias Te amo, corazoncito Te amo, mi reina Eres importante, mi amor Gracias, mi amor ¿Cuál es tu nombre, mi vida? Margarita Margarita, eres hermosa, corazoncito ¿Eres de Argentina, mi amor? No ¿De dónde eres, mi amor? ¿De dónde, mi amor? De queruana ¿Eres queruana, mi amor? Yo también, corazón Bueno Soy tu paisano, corazoncito ¿Cuántos añitos tienes, mi amor? Yo tengo 69 ¿69, mi amor? 79 ¿79? Toma, mi corazoncito, un poquito más, mi amor, para ti, mi amor Muchísimas gracias, que Dios te bendiga Te amo, mi corazoncito Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Porque le compito todo lo que haces con él Eres una mujer muy trabajadora, mi amor Margarita, eres un ángel, corazoncito Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor Gracias, señor Que Dios te bendiga por todo lo que haces con él Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor